hola chicos con un nuevo video soy Rubikot y hoy estamos en una partida de Free Fire y díganme que mas quiere que use y que juegue y entonces vamos a venir al modo de cabezota y este se lo dedico a todos mis suscriptores Toma y entonces vamos a iniciar la partida y ahi acomodo listo espero que puedas disfrutar bien a la partida que se carga todo y entro lo veo como va asi se ve bien la cam... ahi esta y entonces voy a venir aqui dale se esta cargando ahi 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 ahi